Para mover las cosas de ahí Ahí estamos viendo como se mueven Miren ahí pues la ven Hola Janet, mira aquí al lado de la casa Bueno no al lado pero cerca A ver si no me vienen a mover los policías Porque estoy grabando Porque ahí andan varios policías Están otras dos patrullas de aquel lado Se acaban de dar en la maceta ese carrito negro que está ahí Ahí de este lado Con esa vende ahí blanca Que traía todas esas escaleras Miren ahí Se vieron en la maceta Creo que entonces sí El de la camisa roja Aquel que está allá es el de aquí de la ven Y no sé si el otro que está ahí No sé, ahí un moreno Ahí, que no sé si es el que está El del carrito negro Según pues lo que veo No hay heridos Porque no hay ambulancias Acaba de pasar el de la El de los bomberos para allá Posible Como ya está la policía acá Y no hay heridos No sé quién habrá tenido la culpa Porque ahí se ve la mancha Donde pegó el carro negro Todo eso que está ahí Es aceite que botó Creo yo Ahí se oye que vienen las ambulancias Creo Pero pues como no hay nada grave Pues aquí andamos Luchito A ver qué onda Y sí, yo creo que ese señor moreno Que está ahí Es el del carrito Quién en sí habrá tenido la culpa No sé Pero la ven también Está bien golpeado Porque no sé si pudo haber Porque esa mancha de ahí Es del carro Y según lo que se ve Puede ser que el carro Es más Veo unas llantas Unas quemadas de llantas Para allá Pero no sé si son quemadas De llantas De ahorita O de otro día Porque muchos pasan acá Yo siempre he dicho acá Que esta pasada Está bien peligrosa Fíjense que Acá no hay más que el stop No hay semáforo Y mucha gente Se pasa de aquí Para el otro lado Y aquí son Cinco carriles Prácticamente Porque de aquel lado Se convierten en tres Vienen de dos Y se convierten en tres Pero allá Por ejemplo Está el paso para allá Está uno para pasar Para aquel lado Pero acá Está difícil de pasar Y acá está la bajada De la carretera Al otro lado Quieren acercarte más ¿Qué quieres ver? ¿El carro ahí O los que están allá? Entonces No sé si el de la aven Es el que estaba dando vuelta O era el carrito negro ese Yo para que vean más El panorama Los tengo así Y ahora Bienvenida Vamos a dar El moderador Entonces no sé en realidad Qué es lo que habrá pasado Entre los dos Pero sí se dieron Un buen tortazo Pero no se ven heridos Eso es lo importante Lo importante Es que se ven sanos Los dos Porque aquel es El de la avena El que está allá Y el moreno Que estaba acá Creo que era el del carro Miren ahí van a levantar Las cosas del carro Ahí hay una reca Y acá está otra Ahí se lo van a llevar Miren Buen tortazo El que se dieron Solo vamos a grabar Un momento Nada más En lo que se lleva En este carro No sé si la ven Se la van a llevar ya Les digo No sé O quién le van a achacar El problema Al final La culpa Hasta que se vea Hasta que se vea En realidad Aquí creo que se ve Casi todo el panorama Allá están levantando Los pedazos del carro Digamos Los de la reca Cuando es un accidente